Domingo 22 de enero, desde el mediodía, grandioso 46 aniversario de la destronadora banda orquesta Juventud Cusca de Corombo Con su mejor, Heriberto Minaya, siempre únicos en su estilo En el local, Misalga Robos del Norte, dieron los tornos 5.55 Independencia, con tremendo show bailable Banda Show San Pedro de Corombo, Centro Hijos de Cusca, Juventud San Isidro, San Marcos de Yapos Y la anfitriona, banda orquesta Juventud Cusca de Corombo, con sus mejores éxitos Grandes artistas en escena Clarita Ramos, la voz juvenil de Angas, Zenobia Aventura, La Chimaichera, Carrillo Pérez, el Ciguacino El espectacular Fabián Osorio, directamente de Tauwa, el conjunto Nuevo Perú Toros de Pampacancha, Cullada, Chicharronada, Truchada y Pollo a la Parrilla ¡Azu! ¡Qué tal espectáculo! ¡No te lo puedes perder! Domingo, domingo 22 de enero, desde el mediodía, todos, todos, vamos al grandioso 46 aniversario De la destronadora Banda Orquesta Juventud Cusca de Corombo En el local, Mis Algarrojos del Norte Por la estación del Metropolitano Será inolvidable ¡Au Miché!